...de Favra. A ver. Sí. Bueno, acá vamos a usar la misma... Un beso grande a Favra también, ¿no? Vamos a usar la misma metodología que con el Jenga, es decir, pasa intermitentemente uno de nuestro equipo y otro de su equipo. Y a cuenta, Favra siempre sale abrigado. Mirá cómo cayó con gripe, todo, sale con buzo, bufanda, gorrito. Menos dos puntos para tener noche. Tres puntos positivos y para el que pierde, nada. El que gana lleva tres puntos. Clave. O no, esperá. Ok, al que se le derrama, queda en nada. Nada y al que no se le derrama, se lleva tres puntos. Ok, perfecto. Un saludo grande a Valderrama. De todas maneras hay un desafío sorpresa. Te lo escuché, enero. Te lo escuché. No lo escuché, ¿qué dijo? Un saludo grande a Valderrama. Enrega el código. Dale. Que lo entregue Chimuelo. ¿Qué? Sí, o que lo deja... No, no, dice que pasa hasta tres veces. Bueno, son preguntas que vamos a tener hoy. Hoy tenemos un consultorio especial. Hoy tenemos un consultorio del censo. Aprovechamos a venderlo. Te lo podés dejar a un vecino, vos que tenés buena onda con tus vecinos. Sí, tengo buena onda con mi vecino. Entonces, bueno, a esta hora, a esta hora no lo sé. Pero si no, vos le decías, a la del piso de abajo... Se lo dejo la encargada, listo, se lo dejo a Luisita. Luisita, eh... No está durmiendo, Luisita tiene que recibir el censo a la semana. No, Luisita es feriado. No, porque Luisita mandó un mensaje por WhatsApp hoy y dijo que iba a pasar, dijo el nombre de la persona que iba a pasar, cosa para que no... para saber que es una determinada persona, que no es un grupo comando a tu casa, viste. Son de las instituciones educativas. A mí me dejaron también un mensaje del Beata, no sé cuánto, que son los que van a pasar por la zona. Entre las ocho y media... Qué lindo. ...y las seis de la tarde. ¿Preguntaron qué mascota tenés en tu casa? No, eso no. No, eso no. ¿No hiciste el censo vos? No, no lo hice. ¿De qué cuadros sos tampoco? ¿Para, no hiciste el censo digital? No. O sea que vas a tener que permitir que entre alguien a tu casa, o en ese lugar no... Lo delegué Mica, que es la jefa de hogar. Muy bien. ¿Y por qué no hiciste el censo digital? No, el censo les tengo que sacar una foto a ustedes dos, los tengo que censar a ver cuántos son los conductores... ¿Cuántos son los conductores de Redespiertos? ¿Ahora lo tienen que hacer en vivo? Lo tenemos que hacer en vivo, sí. Ok, no problema. Esto es, estamos censando cuántos conductores hay en Redespiertos. Vos contando Fabrachi... No, Fabrachi se bajó cuando ya se volvió la fama de Achi. Se bajó antes del censo. A ver, ¿va otra? ¿Va otra? Va otra, ¿eh? Porque hay una consigna. ¿Cuál es la consigna? Papá. Ahí va, perfecto. Porque ayer, 17 de mayo, se conmemora el Día de Internet, el Día de Seguridad Informática, o sea, es un poco... Pero es Internet, el Día de Internet. De Internet. Así que vamos a preguntar, ¿de qué manera te cambió la vienda? Ay, te acuerdo a lo que... Nunca la entendí, aparte era un... Era... Y la Filcar, la Filcar. No, esa no llegué, por suerte no llegué, no llegué. Esa era de la misma época. Casi 40, ¿eh? No, 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 pero es la misma época, la Guía T y la Filcar. Bueno, ya hablamos que en realidad la Guía T... La Mini Guía T, era una de bolsillo, la Guía T de bolsillo. Era de bolsillo, y sí. La tuvimos todos. Venía con dos o tres sopas de letra. A veces la compraba para... Después estaba Mario Baracu, un negro, Mr. T. Era la Guía T. La Guía T. La Guía T, claro. La Mini Guía T. Los músicos para conseguir un guitarrista, un bajista, tenían que poner un aviso de clasificado. En segunda mano, ¿te acordás? En la Norte vendían redes sociales. No, en la Guía T. Nos perdieron laburo, lo buscábamos. Para manejar el resultado. Claro. La Guía T. Un telebao, se lo llevó a conocer. Dicen que son ahorita y vendían la guillate. ¿Qué sé yo? La guía para manejarse en yate. ¿No? ¿Podemos ver la tabla actualizada? Qué bien. ¿La tabla actualizada? Para mí cayó del otro vaso igual. Para mí también, pero no voy a decir nada porque no van a creer. No, sin un chorrazo. Apareció desde la mitad. ¿Dónde vamos a recuperar el hotel? ¿La recuperaste con tan poco, de verdad? Bueno, a ver. Con dos gotitas. Sí. Con dos gotitas. Bueno. A ver la tabla. Ahí. A ver la tabla. Que se volca y todo. Que nunca especificaron que no se podía tirar la gotita del dedo, ¿eh? De vaso a vaso. La hora sin presión jugás muy bien, ¿eh? Sin la presión de los puntos. Esperá, ¿no se volcó recién? Sí, se volcó. No, recién. La última. La tabla. No, no. A ver. Para mí cayó de tu vaso, ¿eh? Para mí también cayó. Le tiraste un manguirazo. Le tiraste una hidrolavada. Pero para mí cayó de mi vaso también. Pero no se vio eso en televisión. Bueno, a ver. Entonces sumaron tres ustedes. Iban menos dos. Nosotros cuatro. Vamos cuatro a uno. ¿Eh? ¿Qué contamos? Tres puntos. Y nos queda un día de competencia. No sé mañana qué. Mañana hay muchos puntos en juego, además. Mañana qué vamos a hacer. No sé qué hacemos mañana. Mañana multijuegos. Más el peso justo. ¿Tanto? Mañana vemos. Déjame te prometo. Bueno, mañana vemos. Hay que abrir la desencista primero. Mañana vemos. Claro. Pero bueno. Ah, está siempre este fan. Y Eva se te lo arreglaste todo. Tres buen compañero de equipo. Está un error. Siempre eso lo aclara siempre. Todavía puede pasar cualquier cosa. Siempre puede pasar cualquier cosa. Porque siempre puede. Todavía se puede dar vuelta y pueden ganarnos. Muy bien. Veremos entonces mañana a ver qué. Y qué prenda que hay de sobremesa. No quiero volver a... ¿Otra vez? No, no, no. También tu estándar. No, no, no. Preferiría no volver a pasar. Con el Fabra que sigue todavía la historia de Nápoles. Sí, sí, sí. Acá va contando. Bueno, chao. Avisar a la sesista que sale con tiempo. Chao. Bravo.